Bien, ¿cómo estás Juan José? Muy bien Jairo, muchas gracias. Pasaron los nervios, ¿verdad? Más o menos. Bien, bueno, me llamó mucho la atención y agradeciéndote de antemano por tu charla, creo que es de esos temas que uno dice, pero ¿cómo va a sacar un acercamiento teológico del deporte? ¿Cómo pensaste en eso? O sea, yo soy amante, por ejemplo, del PS4, soy malísimo jugando FIFA, pero me gusta, pero yo no me imagino jugando FIFA y preguntándome, ¿cómo el FIFA 2019, 2020 es una ventana hacia la eternidad? ¿Cómo te surgió eso? Estabas jugando fútbol, estabas en el gimnasio y pensaste, ¿qué espiritual tiene esto? ¿Cómo se te vino esa idea de hacer un acercamiento teológico al tema del juego y el deporte? Bueno, mi caso incluso empezó en el polo opuesto. Yo después de mi conversión tuve problemas para conciliar mi antigua pasión por el deporte, especialmente por el fútbol también, con mi nueva pasión por Cristo. Yo fui una de esas personas que empezó a ver el deporte y todo lo que era no espiritual como algo muy poco productivo, como algo muy poco deseable y empecé a tener ciertos problemas de conciencia incluso cuando me daba cuenta de la cantidad de recursos de todo tipo que yo invertía en eso. Entonces mi caso fue más bien al revés, fue en mi alejamiento de todas las actividades deportivas que yo creo, entiendo hoy que el Señor empezó a hacer un cambio porque me llevó a ver en el deporte y gracias al acompañamiento de algunos mentores cercanos una forma de descanso, paradójicamente, especialmente en tiempos de mucho desgaste por mis labores ministeriales y de otro tipo. Yo pude encontrar en el deporte esa antigua pasión como una salida y un descanso que me refrescaba incluso para el trabajo del mismo ministerio y por esos días me crucé con el texto de Primera de Timoteo 4.4 que dice básicamente que todas las cosas creadas por Dios son buenas y que les han sido dadas a los creyentes para su disfrute y que por eso no son algo que se deba despreciar, que más bien se santifican por la palabra de Dios y por la oración. Entonces yo entendí que ver todas las cosas creadas a la luz de lo que Dios dice de ellas en su palabra, era la manera de santificar todas las cosas creadas y de poder disfrutarlas como Dios tenía en su propósito para mi bienestar. Entonces ahí empezó como con esa curiosidad de escudriñar las escrituras acerca del tema para mi sorpresa, para darme cuenta de que casi siempre se usa el deporte en conexión metafórica con la vida de fe o con la vida cristiana. Y a partir de ahí consulté a algunos autores que han escrito sobre el tema David Matis escribió un libro sobre la cosmovisión de Juan Calvino él entendía el mundo como un teatro para la gloria de Dios y todas las cosas ordinarias apuntando a esa dirección. Hay otro autor que se llama David Murray que escribió un libro que se llama Reset haciendo toda una teología del descanso y agregando como un punto muy importante ahí el deporte tanto en su práctica como en su faceta de consumo, de entretenimiento. Y hay otro autor que escribió otro libro que se llama Las cosas de la tierra se llama Joy Rigney que busca disfrutar a Cristo a través de sus buenos dones. Entonces todo esto combinado yo diría que me llevaron a empezar este camino en el que todavía estoy de aprender a ver todas las cosas creadas incluyendo el deporte como algo que puede usarse para la gloria del Señor y para el disfrute de todo lo que nos ha dado en Cristo. Y ya que hablamos de esto que finalmente produjo en mí un cambio en el interior cuando esas acciones se daban afuera. Pensando en tu charla, yo quisiera que nos ayudaras a entender si las conductas no son la mejor manera de medir el cambio real o si no son necesariamente una manera precisa ¿cuál crees tú que sí podría ser una forma en la que nosotros podemos medir nuestro crecimiento a la imagen de Cristo, nuestra transformación? Bien, la conducta es importante, el punto es que la conducta como traté de mencionarlo en la charla es simplemente el fruto es decir, es el resultado de lo otro. El tema es que cuando nosotros simplemente nos fijamos en la conducta como un indicativo de que una persona está cambiando pues realmente desconocemos la naturaleza del pecado porque el pecado no solamente es algo que nosotros hacemos sino que Dios nos ha creado a nosotros en nuestro corazón con unas funcionalidades que llamaríamos cognitivas, afectivas, volitivas y todo eso está en juego cuando nosotros estamos finalmente buscando la transformación. Entonces, tener en cuenta solamente los cambios de conducta en eso es considerar solamente un aspecto en el cambio y es lo que hacemos. Así que deberíamos considerar también cómo esa persona está sintiendo lo que llamaríamos las motivaciones del corazón. Hebreos nos describe precisamente que en el corazón hay intenciones y deseos. Entonces, no solamente es lo que está haciendo esa persona sino las intenciones detrás con lo que está haciendo porque regularmente el pecado es tan astuto que cuando lo dejamos por un lado se nos mete por el otro. Entonces, yo puedo dejar un asunto que considero pecaminoso pero en realidad si no proviene del Señor y una transformación genuina estoy finalmente a través de otro comportamiento teniendo esos mismos patrones de conducta. Así que deberíamos observar no solamente lo que hacemos sino las motivaciones de lo que hacemos y los pensamientos que desencadenan esos afectos que desencadenan esos comportamientos. Dijo alguien que nosotros no solamente debemos ocuparnos de lo que hacemos porque hacemos lo que hacemos porque amamos lo que amamos y amamos lo que amamos porque creemos que lo necesitamos y nos hace bien y ese es el nivel de lo que llamamos nosotros en la teología la idolatría del corazón. Ese asunto que nosotros creemos que sin lo cual no podemos llegar a vivir. Eso explica por qué nosotros abrazamos tanto esas conductas o esas cosas que hacemos y explica por qué hacemos las cosas que hacemos. Así que es mirar el corazón de una manera más integral y no solamente a nivel volitivo. Entonces, es mirar los pensamientos, mirar las motivaciones de la persona en ese momento del cambio. ¿Que la conducta importa? Claro que sí, porque finalmente allí termina todo. Pero no es el asunto primario ni más determinante para establecer que alguien en realidad está cambiando. Así que creo que eso es importante considerarlo. Y gracias, gracias por la pregunta que creo que puede también aclarar algo de la charla. Volviendo sobre lo que tú comentabas, tú dijiste una frase que como que marcó también como mi pensamiento en tu charla y es fuimos diseñados o creados para jugar. Y yo había escuchado eso en otras cosas, fuimos creados para la gloria de Dios, por ejemplo. ¿Verdad que suena mucho más espiritual? ¿Cómo es eso de que fuimos creados para jugar y cómo eso se enlaza con el propósito final, último de la gloria de Dios que estaremos de acuerdo en que ese es el fin de todas las cosas por las cuales fuimos creados? ¿Cómo engancharías eso y cómo explicarías esa frase si nos la puede aclarar un poquito más? Bueno, excelente pregunta Jairo, gracias. Para intentar respondértela tendríamos que ir rápidamente al principio. Génesis 1 y 2 nos relatan la creación del universo, de todo lo visible y de todo lo invisible. Y luego en Proverbios, capítulo 8, se nos presenta la sabiduría personificada como disfrutando, recreándose, gozándose en todo ese proceso de la creación. Y creo que eso tumba un paradigma que nosotros usualmente tenemos de Dios como alguien muy serio, como alguien que está ocupado en asuntos muy trascendentales que difícilmente nos permite imaginarnos una escena de alegría o de regocijo o inclusive de juego en él. Es más o menos lo que Pablo también llama la atención a Timoteo cuando le dice, hablándole del Evangelio del Dios bienaventurado, utilizando esa misma palabra que Jesús usó en las famosas bienaventuranzas que significa literalmente muy dichoso, gozoso. Entonces, la imagen del Dios gozoso, reflejada en una creación que es producto de una interacción alegre y recreativa, es lo que sienta la base para nosotros como criaturas a la imagen de Dios y lo que nos permite, a través de esa misma recreación, no solamente elaborar formas cada vez más desarrolladas de juego que vinieron a hacer a la postre todos los deportes que hoy conocemos, no solamente como una expresión de la creatividad de Dios a través de la creatividad humana, sino como un marco que permite reflejar todas esas cosas que Dios es. Entonces, por ejemplo, Dios es una persona, eso es lo primero que debemos notar, y como persona se relaciona, Dios es un ser relacional. Y nosotros encontramos en el juego una conexión casi irreemplazable entre la gente, es un elemento que permite llegar a mayores niveles de intimidad, mucho más rápido que de muchas otras formas, por ejemplo. O inclusive volviendo al principio, no necesariamente cuando uno está haciendo algo productivo, tiene que ser muy serio, tiene que ser con esta mentalidad de trascendencia o de relevancia. Uno puede hacer cosas muy serias jugando, que son valiosas, que son preciosas, que son incluso para nuestro propio disfrute. Y así podríamos mirar otros elementos presentes en el juego que nos ilustran una cantidad de cosas acerca de la persona de Dios. Y yo creo que es ahí, cuando nosotros lo asumimos de esa forma, que nosotros podemos finalmente reflejar, magnificar o visibilizar, como nos decían nuestros hermanos de Bait, todo lo que hay en Cristo y todo lo que nos ha sido dado en Él. Entonces, entendiendo que no vivimos ni en el principio ni en el final, sino que en el mientras tanto nos esforzamos por contemplar lo que es una realidad espiritual, creo que ahí es donde podemos encajar el juego con la gloria del Señor. Y ya que hablamos de esto, tú también mencionabas ese proceso del mientras tanto, usaste el término de la santificación progresiva. Quisiera preguntarte cómo nosotros participamos ahí, qué herramientas están a nuestra disposición en ese mientras tanto para crecer a la imagen de Cristo y avanzar en el cambio que Dios tiene para nosotros. Bien, la Escritura menciona, Pablo, hablándole a Timoteo, en el capítulo 4, verso 7, le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, hablando de redes sociales y estas cosas, y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios, dice esta versión. Otras versiones dice, ejercítate para la piedad. Si realmente la meta del cambio bíblico es llegar a parecernos a Cristo, que es lo que podemos decir, piedad, llegar a ser un hombre y una mujer piadosos, realmente sí hay cosas que Dios quiere y espera que nosotros hagamos. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, como proveernos un nuevo corazón, proveernos la capacidad de llegar a ser como Cristo. Eso solamente el Evangelio lo da, solo por la gracia, solo por la fe, solo por la obra de Cristo. Sin embargo, una vez Dios opera eso, nosotros sí entramos en un proceso donde somos colaboradores con Dios, en ese proceso de transformación, que será perfeccionado cuando seamos glorificados. En ese proceso, cuando tú me preguntas qué cosas, es precisamente eso, es ir al gimnasio. Realmente la palabra en griego es gimnazo, es decir, ve al gimnasio espiritual, así como vas al gimnasio físico, y tú ves a esas personas que cuando tú vas, tremendos músculos y tú llegas con tu barriguita y demás, ¿cuándo llegaré allá? Realmente ellos llegaron allá porque se ejercitan a diario y hacen unas disciplinas para eso. Bueno, es lo mismo para la piedad. Tú vas a crecer en la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo, si tú tomas y te ejercitas, vas al gimnasio espiritual para proveerte de eso que Dios ha dado, medios de gracia le llamamos, para hacer esas cosas. ¿Cuáles son? La lectura de la Escritura, la meditación en la Escritura, Salmo 1, el hombre que se deleita en esa ley es el que luce como ese árbol que da fruto, la cercanía o cultivar la vida en el espíritu. Entonces, si mi vida en el espíritu, realmente la forma en que yo me alimento en mi vida espiritual es cinco minutos de oración en la mañana, pero veo toda una serie completa, la última de, no sé, Rain o The Walking Dead, o lo que sea que yo vea y consuma en Netflix, pero realmente tiene todo el sentido que mi vida esté como esté porque es lo que estoy consumiendo. Y eso explica por qué mi vida también está como está. El punto no es tanto ubicar lo que yo no debo hacer, porque creo que ese es el problema en el que ramos nosotros los creyentes. ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo vencer esto? ¿Cómo hago para que esto ya no esté? No, el cambio no debe ser, yo cambio en Cristo cuando no busco cambiar, sino cuando mi esfuerzo se enfoca en aferrarme a Cristo, porque Él es el que me cambia, a través de la vida que Cristo nos da y de la permanencia en Él. Así que sería cultivar esos hábitos del Espíritu, lectura de la Biblia, oración, comunión con la iglesia, no ser un número dentro de una iglesia, sino vivir comunidad, y otras esas cantidades de cosas que Dios nos ha dado como para cultivar esa vida en el Espíritu y cultivar nuestra permanencia en Él. Así que sí tenemos mucho que hacer y tenemos que ocuparnos en esas cosas. Creo que eso podría ayudarnos también a entender un poco este tema. Bien, muchas gracias Juan José. Muchas gracias a ti, Jairo. Muchas gracias. Gracias.